Es buena de Estrada, Estrada para que vaya a buscar la Caicedo, venga, metió el arquero, penal, salió una, sí salió una, es penal, penal para Ecuador, no dudo el árbitro, hay penal para el equipo de Gustavo Alfaro, penal para Ecuador, insisto, todo, absolutamente todo, lo hace Ecuador, flojísimo Catar, hay tiro libre, penal para el conjunto ecuatoriano, penal para Ecuador, no hay dudas aquí, el arquero lo manoteó, lo estaba gambeteando Valencia, la había tirado larga, el arquero lo tocó a la altura de su pierna derecha, hay penal para el equipo de Alfaro. Y en este caso con un pase interno, el equipo no defiende bien de parte de Catar, el partido se juega como quiere Ecuador y Valencia, claramente la figura del equipo ecuatoriano. Indudablemente que nosotros teníamos razón hace un instante cuando decíamos, marca con 5 en el fondo, realmente no marca con 5, juega con 5 en el fondo que no marca, es otra cosa, ¿no? Y bueno, le ganaron con velocidad, le ganaron con penetración, le ganaron con profundidad y ahora la gran oportunidad de poner justicia en el marcador. Señores, hay penal para Ecuador, le va a pegar a esa pelota Valencia, quien había convertido aquel gol que anularon, va Valencia, salta al arquero, vestido de ser este, para un lado y para el otro, sobre su línea de arco, le va a pegar un derecho, va Valencia, carrera mediana de Valencia para este disparo, abre sus brazos el arquero, Atención que va Valencia, ahí va Valencia, gol, 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 de Ecuador, Valencia. ¿Con qué categoría entregó la pelota contra el palo izquierdo? El arquero fue para el otro lado, le pegó casi con desprecio, para colocarla contra el palo izquierdo del arquero. Señoras y señores, pasa lo que iba a pasar de entrada, Ecuador era más que Catar, le está ganando por 1 a 0, una muy buena ejecución de Valencia, pegándole casi hasta con displicencia, acariciando la pelota con su pie abierto. Señores, Ecuador 1, Catar 0 en el arranque de la Copa del Mundo, gana el equipo de Gustavo Alfaro. La acomodó como quiso, fue lentamente hacia la pelota, le pega con la cara interna, el arquero va para el otro lado, bueno, el arquero siempre fue para el otro lado, pero de todas maneras, esta no fue la excepción. Otra vez arriba Ecuador, bien arriba Ecuador. Su líder futbolístico para abrir el juego, Valencia. Si hay algo que necesitaba Ecuador para hacerse dueño del encuentro, era abrir rápido el marcador, Ecuador domina, Ecuador gana bien el partido. Tengo para Ibarra, después no salió la pared, el balón se perdió por un costado, todavía no ha entrado en juego el número 10 de Ecuador. Creo que es lo que le pide Alfaro, haciéndole señas con sus manos de pelota, agarrar la pelota. Todavía no estuvo feliz Ibarra. Parece la frase de Gallardo con Juan Ferrazete Cargo. Se viene con la pelota ahora, Moisés Caicedo, le pega, va Caicedo. Quería meter un pase filtrado, volvió otra vez ahora para Caicedo, el hombre de la Premier. Atrás lo tira Apreciado, toca atrás para Apreciado, tira un lindo centro, cabezazo Ibarra, gol. Valencia. Gol. Gol. Gol de Ecuador, Valencia. Preciado gol del equipo de Gustavo Alfaro. Centro de Ángelo Preciado, preciso, hermoso centro. Con esa comba hacia atrás para que ni bien rebote la cabeza de Valencia. Cabezazo ajustado abajo contra el palo derecho del arquero Sal. Marca el segundo tanto para Ecuador. Ecuador regana fácilmente. A Catar por 2 a 0, nos quieren ver los Cataríes. Este arranque de su equipo en la Copa del Mundo. 2 para Ecuador, 0 para Catar. De cabeza, Valencia. Gana el equipo de Alfaro. Lindo gol de Ecuador. Aquí por supuesto ya se sabe quién va a ser el ganador. El tema será ver por cuántos goles. Valencia. Ecuador 2, Catar 0. Gol. 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 Salgando, seguía tirando centros. Y siguió ganando con los centros que tiraban el área. Muy mala la marca del local. Muy fácil para el conjunto ecuatoriano. Lo curioso es esto. Salió el arquero de Ecuador hasta la mitad de la cancha para hablar con su banco. Para hablar con sus defensores. Centro desde la derecha de Preciado. Un juego de Alfaro. Se nota el centro del lateral para el cabezazo de Valencia. que ya tiene dos goles en esta copa y que está viviendo un momento soñado porque encima le anularon otro Disports Radio llegó a Ecuador sí, encontraros en el canal 901 en la grilla de Directly Ecuador